La Universidad Autónoma de Tamaulipas organizó una conferencia sobre las funciones y el desempeño de la Secretaría de la Defensa Nacional en el marco de la reunión de seguridad realizada en la Unidad Académica Multidisciplinaria MANTE. El rector de la UAD, Damaso Leonardo Anaya Alvarado, dio la bienvenida al general de brigada diplomado de Estado Mayor, Julio César Islas Sánchez, comandante de la 48 Zona Militar, quien dictó una plática en materia de seguridad y sobre las funciones y responsabilidades del Ejército Mexicano. Destacó Damaso Anaya la oportunidad de recibir al distinguido representante de las Fuerzas Armadas, cuya presencia contribuye a las acciones que desarrolla la UAD para contar con espacios educativos armoniosos que garanticen a los estudiantes el ambiente óptimo para su formación. En su conferencia, el general Julio César Islas Sánchez detalló las funciones del Ejército Mexicano como son, entre otras, defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, además de realizar acciones cívicas y obras sociales. Al evento asistieron estudiantes de las dependencias de la UAD de esta localidad, padres de familia, representantes empresariales y organismos de la sociedad civil de Ciudad Manta y la región. El general Julio César Islas Sánchez es licenciado en Administración Militar y diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior de Guerra, maestro en Administración para la Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!